Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Akamas. Hoy, finalmente, acaba de salir hace un ratito el trailer del live action de One Piece de Netflix. Yo no sé qué esperar de esto, pero como fanático de One Piece, quiero ver qué onda la serie. Quiero ver si está buena o si es otra decepción como la mayoría de las adaptaciones. Así que bueno, les recuerdo, si son nuevos en este canal, que me sigan en mi canal de Twitch, donde pronto voy a empezar a hacer transmisiones en directo para reaccionar anime y jugar. Así que bueno, vamos a ver qué onda esto, a ver si es... a ver qué carajos hace Netflix con esto. Bueno, lo voy a ver en español, en latino, porque el anime de inglés a mí no me cabe, no me gusta para nada. Creo que el idioma inglés mata el anime, le saca toda el alma que tiene. Así que bueno, vamos por el latino. Lo voy a ir pausando como para hablar de cada detalle que vaya anotando. A ver... Desde que era un niño. Esta voz está bien. Luffy. Es raro ver a Luffy, pero dentro de todo no está mal. El océano me llama. Bueno. El Merry no puedo decir que me gusta la cara. Pardéenme si quieren, no me gusta. No me gusta, pero bueno. Es un detallito. Así que... Voy a ir a perseguir mi sueño. Epa. Uf. Bueno, el Varaty. El Varaty está muy, muy bien hecho. Se ve muy cuidado. Me gusta. Me gusta que hayan hecho esas escenografías reales para la serie. No sea todo pantalla verde. Creo. Voy a ser el rey de los piratas. Veo entusiasmo en Luffy en la voz. Solo necesito una tripulación fiel. Una tripulación bien. Zoro está bastante bien. O sea, mirá como lookeado el chabón. Bastante, bastante bien. Pensá que este chabón es Seiya en el live action. ¿Eh? God Peace. Dirigimos a la gran ruta. A ver. Me gusta. Me gustó. Me gustó esa secuencia de pelea. Nami. Un oso trecho de océano. Bastante bien. Uh, pará. El rey marino, el que le saca el brazo a Shanks. Bastante bien hecho, la verdad. No me puedo quejar. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien y muy parecido al original. Shanks, bien. Mirá, el barco de alvida, bien. Uno de los primeros rivales. Si no es el primer enemigo pirata de Luffy. Baggy. Opa. Baggy. Bien. Me gusta. Me gusta. Vamos a ver cómo hacen el ataque de Baggy. La habilidad de la fruta de Baggy. Ten mucho cuidado. No trabajo para ti. Me gusta la interacción. Parece que hay un poco de tensión en la tripulación. ¿Cuál tripulación? Bien. Oh, Usopp. Ok, Usopp. Bien. Me gusta. Por lo menos tiene el pañuelito. Se ve bastante bien, Usopp. Le falta la nariz nomás, pero es un detalle. A ver. Sería raro verlo con la nariz posta de Usopp. Muy, muy nosotros. Muy argentino. No hemos navegado mucho juntos. Sanshi. Me gusta. Un poco raro se ve el pelo, pero puede haber. Va, el pelo de Sanshi es hermoso. En el anime es difícil hacerlo tan perfecto. Pero qué sé yo. Está bastante bien, ¿no? Pero entre nosotros nos cuidamos. Bien. Los marines. Bien. Los marines. A ver. Uh. Bien. Uh. Me gustan las secuencias de peleas. Se ven interesantes. Apa. Apa, apa, apa. Tenemos a los Moody en el... Diciendo la escena. La mítica escena. Gente de los Moody diciendo sus objetivos. Sus aspiraciones. Luffy diciendo el rey de los piratas. Sanshi encontrando el All Blue. Me parece que decía. Soro conseguir las espadas. Ser los mejores para Chill. Nami dibujar el mapa del mundo. Y Usopp ser un valiente guerrero del mar. Vamos a ver si dicen las mismas cosas. Ojalá que mantengan. Que sea igual al anime. Y es raro que lleguen hasta ese capítulo. Porque esto pase en el capítulo 60. 54 del anime. Y es raro. Porque son muchos capítulos. Y hay como 5 o 6 arcos en el medio. Tenemos el de introductorio. Tenemos el de Nami. El de Sanshi. El de Usopp. Me pregunto si serán dos capítulos. Tres para cada uno. Vamos a ver. A ver como sale. Opa. Pará. El Gomu Gomu. A ver como se ve. Y le pega a Galvia. Bien. Bastante bien estuvo. ¿No? Los grandes guerreros nombran sus ataques finales. Que raro ver a Luffy. Es muy raro ver a Luffy Lee Baction. Pero que se yo. No está mal ¿no? No, claro que no. Y Zoro. Debo decirlo. Zoro bastante bien. La música está buena. Bueno. 31 de agosto. Ok. Bueno. Que se yo. Estuvo bien ¿no? O sea. No quiero hablar de más en un trailer. Porque ya sabemos lo que pasa con los trailers. A veces son geniales. Tienen linda música. Me pregunto si usarán algún que otro tema de la serie. Para la serie de Netflix. Porque One Piece tiene una banda sonora muy hermosa. Es extraño ver a Luffy haciendo el Gomu Gomu. ¿No? Pero no estuvo mal. Se ve interesante. A ver. Como digo es un trailer. Capaz después la serie sale y es una verga. Yo. No sé si le tengo fe o no. Como fanático de One Piece. Quiero tenerle fe. Quiero que sea un éxito. Porque eso haría que llegue a más gente el anime. Pero. Bueno. Queda a esperar. ¿Ustedes qué les pareció? ¿Le tienen fe? ¿Sienten que va a ser un Dragon Ball Evolution? ¿Sienten que va a ser una cagada? Ojalá que tenga cosas buenas. Yo con que me haga emocionar. La mitad de lo que me hace emocionar One Piece. Para mí ya lo vale. Pero es raro. Es raro. De hecho el más raro de todos me parece Luffy. Porque Luffy es un personaje muy atípico en el anime. Es muy exagerado. Es raro ver a alguien personificando a Luffy. Te puedo aceptar un poco más a alguien personificando a Zoro o a Sanshi. A Nami incluso. Pero son como personajes más tranquilos. En cambio Luffy. Usopp. Es raro verlos. Pero en general bastante bien. Hay que saber. Entender que es un anime muy difícil de adaptar para mi One Piece. Es distinto a otros anime. Porque One Piece tiene anatomía extraña. Las expresiones. Los personajes son muy exagerados. Los ruidos. Los poderes. Los escenarios. Todo en One Piece es muy muy exagerado. Todo muy 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 estruendoroso. Así que para mi es raro ver un live action de One Piece. Creo que incluso es más raro de ver que uno de Senseia me parece. Así que bueno gente. Esto ha sido la reacción. Espero que les haya gustado. Obviamente. Si les gustó dejen un like. Dejen un comentario. Así debatimos. No olviden suscribirse y activar la campanita. Para estar al tanto de todos los videos que subo. Así que bueno. Esperemos. Capaz si tengo ganas. Haga reacciones de la serie en directo. Aunque bueno. Van a ser capítulos muy largos. No sé si me dé para resumir eso. Así que bueno. Estaremos viendo gente en un próximo video. Se me cuidan. Hasta la próxima.